Amigos de Focos Público, hace unas cuantas semanas se hizo tendencia a un video de una ciudadana haitiana que sencillamente irrespetó al presidente de la república, Luisa Binader muchos dicen que lo amenazó, y lo cual yo creo que sí y vamos a ver el video, es una amenaza también ella lo colgó en TikTok, eso se hizo viral se habló del tema unos cuantos días, pero ya eso pasó sepultada por la serie de noticias que pasan a diario en este país pero nuestro amigo Aneudi Santos, el CEO de Resorte Media le ha dedicado bastante tiempo a este tema, creo que ha sido el único que le ha dedicado tanto tiempo a ese caso, de esa ciudadana haitiana y lo ha hecho de una forma que yo diría que prácticamente obsesiva se lo ha tomado bastante a pecho este tema todos conocemos, los que siguen por supuesto la línea editorial de Aneudi Santos que con el tema haitiano es bastante agresivo yo diría que ronda, bordea lo radical con este tema Aneudi Santos les reclama, hace una serie de videos le dedica bastante tiempo, repito, a este caso hace una serie de videos primero reclamándole a las autoridades que deben dar con el paradero de esta ciudadana haitiana que irrespetó, que amenazó al presidente de la república y les hace mención del joven que luego de que a Donald Trump le hicieran el atentado pues se quiso pasar de gracioso y amenazó al presidente de la república y que inmediatamente las autoridades dieron con el paradero de este joven y que está preso y que no ha valido las súplicas que este joven le ha hecho a las autoridades para que lo perdonen entonces Aneudi Santos se rasga las vestiduras y dice por qué al dominicano sí por qué a la haitiana ni siquiera han hecho el intento de buscarla y yo puedo estar de acuerdo con Aneudi Santos en el hecho de que las autoridades sí debieron de buscarla y hablar con ella porque estamos ante unos momentos de tensión con nuestro vecino país que por demás está metido en una guerra civil y que hace apenas menos de un año nosotros le cerramos las fronteras es decir, son momentos donde se dan estos casos y las autoridades deben estar pendientes a todo esto y por lo menos invitar a esta señora a hablar a ver qué es lo que le pasa con el presidente Luis Abinader en ese caso, en ese punto sí estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo en lo otro y lo voy a comentar luego de que veamos el video para que ustedes puedan tener contexto también vamos a verlo Abinader ya el tiro te lo metimos en la cabeza hace mucho te lo metimos en la cabeza tú ves que eres un zombie ahí agarrado por la bruja de tu mujer tú sabes tú no eres de nada ahí esta isla no es tuya no tienes derecho de quitarle 30 años de su vida 30 años de su libertad vas a ver, él va a salir él va a salir libre y cuando sale y cuando sale te van a devorar a ti los leones están suertos Abinader cuídate se están levantando contra ti le vas a quitar 30 años de su vida yo te voy a echar los 7 salmos a ti esta isla no es tuya tú bien sabes que así mismo que tú te vas o peor de ahí como Ruto por ejemplo tú bien sabes muy bien que tú te vas ya tú tienes a la gente harta bueno ahí lo tienen es un discurso de odio de esta señora hacia el presidente de la república repito sí se puede ver como una negligencia total de las autoridades dominicanas de no de no hacer nada en cuanto a esto de por lo menos no no saber si esta señora está aquí si esta señora hizo este video desde Haití bueno pero repito como Anedo y Santos no solamente ha dedicado tiempo sino también ha dedicado dinero porque ha abierto señores una investigación y en su último video pues esa investigación que abrió le mandaron los datos de esta señora quién es cómo le dicen sus hábitos religiosos y dónde reside yo eso no lo voy a decir por aquí porque a mí me parece que eso no debió verdad decirlo al aire yo creo que debió ir a las autoridades y darle esos datos pero quizás es un acto de también de rebeldía con las autoridades ya que le dedicó bastante tiempo y le hizo bastantes cortes diciéndoles a las autoridades que tenían que ir por esta haitiana y las autoridades ni caso lo hicieron tal vez Dios esos datos al aire ahí para echárselo en cara a las autoridades pero digo es peligroso porque aquí hay mucha gente aquí hay mucha gente que que tienen en la cabeza ya el discurso el discurso de odio de ambas partes porque ahí lo vimos por ejemplo esa señora claramente odia a los dominicanos de eso no tenemos ninguna duda podemos apreciar en cada una de sus palabras pero así también hay muchos dominicanos entonces hay dos bandos que están presos en ese discurso de odio tú de lanzar unos datos así bueno ahorita pasa cualquier cosa ¿no? un loco de eso va y pasa cualquier cosa pero todo eso se debe a cómo está manejando ese discurso cómo está manejando el tema haitiano a Neudi Santos a Neudi Santos que es uno de los comunicadores de YouTube más influyentes que hay en la República Dominicana y que debe estar consciente de la responsabilidad que tiene en este tema que es tan delicado que es casi una bomba de tiempo porque hay muchas tensiones esto como que estar día tras día alentando un discurso de odio eso a mí no me parece correcto y peor aún cuando ese discurso está dirigido a la persona dirigido al haitiano yo le voy a hacer una pregunta a ustedes nosotros tenemos cuatro millones de haitianos en este país que es un problemón y que tenemos que resolver pero esos cuatro millones de haitianos nos hace a nosotros tener una idea de cuál es la línea de pensamiento de esos haitianos porque no es que los haitianos están aquí y están ahí en un gueto no los haitianos conviven con nosotros los haitianos están en en las puertas de su residencia los haitianos están dentro de nuestras casas ayudándonos los haitianos están en las construcciones los haitianos están en el campo conviven con nosotros hablan con nosotros nosotros debemos saber más o menos si esa línea de pensamiento de esa señora que Anedo y Santo la presenta allí representa la línea de pensamiento de la mayoría de esos cuatro millones de haitianos que tenemos aquí y yo contundentemente le puedo decir que no en mi caso en mi experiencia en mi experiencia no y yo no solamente tengo ese rostro de los haitianos como cualquiera de ustedes lo puede tener como lo acabo de decir yo tengo amigos haitianos amigos haitianos con la suficiente confianza como para decirme ciertas cosas que a mí me den entender de que tienen un discurso de odio hacia el dominicano y es que este sentido común si tuviesen un si esa señora representara a los cuatro millones de haitianos que viven aquí con ese discurso tan agresivo de odio que tiene pues no no tuviéramos vivo ya se ya se hubiesen adueñado el país son de machete y de vudú entonces hay que tener cuidado con ese discurso repito un discurso de odio y cuando digo que en el caso de Anedo y Santo que cada cada vez más se centra más en el haitiano en el individuo en ese individuo que viene huyendo de una calamidad de un infierno de país y viene huyendo por un instinto de supervivencia y un instinto moral del deber de salvaguardar su familia y viene aquí a trabajar ¿no? esa es la mayoría nosotros nosotros también pasamos por esa que de hecho todavía todavía hay gente que se tira al mar a riesgar su vida a buscar otro otro destino y fíjense que nuestra situación económica no es ni remotamente cercana a la de Haití y todavía lo seguimos haciendo entonces ese discurso agresivo hasta de odio si tú quieres radical si tú quieres porque yo lo tengo radical hay que dirigirlo hacia las autoridades las autoridades especialmente las autoridades dominicanas que tienen el deber moral no solamente ético ni legal también moral de defender su patria y son los primeros los que han contribuido a que hayan cuatro millones de haitianos en este país los que hayan contribuido a que las salas de maternidad estén repletas de madres haitianas dándolos allí de que haya un problema ahora con las aulas en las escuelas son esas autoridades encabezadas por supuesto por el presidente de la república por todos estos presidentes que han pasado por aquí y que no han hecho nada para resolucionar ese problema a eso es que tenemos que sí dar un discurso de odio y ser radical con esas personas pero con el haitiano en sí tenemos que ser sinceros señores porque es un asunto de empatía y empatía es ponerse en el lugar del otro cuando te pones en el lugar del otro es muy difícil que un dominicano pueda mantener un discurso de odio hacia la generalidad de haitianos que viven en este país que hay haitianos malos pero claro que sí como esa señora esa señora claro que sí como todos entonces creo que a nuestro amigo debería bajarle dos con ese tema y enfocar su su fuerza su poder de influencia que tiene en sus canales esté solo al gobierno a Luis Abinader en vez de invertir ese dinero para dar con el paradero de esa señora invertir el dinero a veces si presionamos a estos tipos para que de una vez por todas hagan el trabajo que tienen que hacer en nuestra frontera y dejen de estar traicionando a la patria a ellos no les importa que esto una mañana nos despertemos y digamos somos minorías en nuestro propio país a ellos no les importa porque ellos ni siquiera empezando por el presidente de la república ni siquiera tienen sus inversiones sus mayor capitales aquí en el país lo tienen en otros países en cualquier momento se van ellos están viviendo sus momentos de ser presidente en un país bananero con lo que eso representa para ellos ese es el momento que ellos están viviendo a ellos no les importa el futuro de nuestros hijos el futuro de sus hijos y de sus nietos están asegurados ya en otro país donde sean imagínense ustedes con el caso del actual presidente que bueno tiene raíces en otros en otro continente entonces vamos a enfilar los cañones a donde debemos enfilarlo porque esto por ejemplo yo recuerdo que antes de esta señora subir ese video hubo un haitiano que subió un video similar ustedes lo recordarán creo que se dio justo antes momentos antes o momentos después de cerrar la frontera con Haití un haitiano subió un video y le dijo al presidente de la república creo que le dijo que él bueno no fue tan agresivo realmente como lo fue esta señora pero a ese señor bueno ahora que recuerdo no fue ni remotamente tan agresivo con esta señora porque creo que lo que este haitiano le llamó al presidente fue que lo acusó de irrespetar a los haitianos y dijo que que los haitianos andaban aquí en la república dominicana mirando para abajo pero que miraban para abajo no por miedo sino por respeto que era algo que él no tenía que carecía de respeto hacia los haitianos pero que en un momento el haitiano puede despertar y bueno hay indicios de amenaza en esa frase a ese haitiano lo localizaron en Montecristi si mal no recuerdo y inmediatamente lo pusieron preso y que pasó saben que pasó que bajo las presiones y creo que creo que es una de las y ahí le puedo dar la respuesta a Nedo y Santo de por qué con esta haitiana no han hecho nada para dar con su paradero y tuvo él que invertir dinero para saber quién era dónde estaba y todo eso creo que tiene que ver con el lío que se le armó al presidente de la república con esa detención de ese haitiano en ese momento eso fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y que Cancillería tuvo bastante presión con ese tema ¿por qué? porque aquí obedecen a la comunidad internacional con el tema haitiano aquí tienen un doble discurso con eso nos dicen a nosotros lo que queremos oír y se ponen de radicales y se ponen de más radicales en el discurso más cuando hay elecciones pero obedecen todo lo que le dice la comunidad internacional esa comunidad internacional que sí tiene un plan para fusionar a los dos países porque le sale mucho más barato entonces imagínense es con las autoridades que tenemos que enfilar ese discurso hasta de odio si usted quiere yo lo acompaño imagínense yo que yo cuando se trata de hablar de políticos aquí no tengo ninguna objetividad no con el haitiano por Dios yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361